Muy bien, la conclusión de este documento base del 53º Congreso Eucarístico Internacional realizado en Quito, no he subrayado muchas partes de esta conclusión, pero sí me voy a atrever a leerles un salmo de fraternidad que ha sido, no sé exactamente, pues ha sido compuesto para esta ocasión. Dice, Eucaristía, un salmo de fraternidad. El texto base es, ustedes son todos hermanos. Mateo 23.8. La claridad meridiana del amor de Cristo restablece el diálogo y la comunión de Dios con los hombres. Como hemos visto en las tres partes, es el ombligo de la situación, el punto, el centro, la esencia, es la Santa Eucaristía. Para nosotros, discípulos de Cristo, creyentes y fieles de la Iglesia, pues sabemos que a partir de la Eucaristía puede cambiar toda la historia de la humanidad. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva, dirá Jesucristo. En la Eucaristía somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Recordamos que somos hostias vivas, que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro vaso de barro, el tesoro de la salvación de Dios. Llevamos el poder del perdón, de la reconciliación. Llevamos también la convicción de que Dios nos ha llamado misteriosamente, sin merecerlo, a conocer la luz del amor, del perdón a los enemigos, del verdadero amor, que es dar la otra mejilla, como Jesucristo. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahora, simplemente como conclusión, me permito leerles este Salmo de fraternidad. Entonces, cito, naciones, pueblos, territorios, gente, tanto vecino y familiar, cuántas parejas, rotos y amargos, divisos y dispersos, pólvora triste que desangra a tantos, drogas que ahogan lo vital y el canto. Perdona, Señor, mi intransigencia. Esta absurda señal de barro mío, que me aparta de lo humano y lo divino, que fractura lo fraterno y te entristece, discreta presencia, tú en pan y vino, sangre humana por humanos derramada, es sangre hermana de ruta fratricida. Mira, Señor, benevolente y magno, la mente trunca, el corazón rajado, los labios suplicantes de acogida. En tu amante corazón sean asilados. Perdona, Señor, mis egoísmos, la ternura que no se transparenta, mi afrontado dolor que, aun siendo mío, eres tú quien lo asume en el madero. Discreta presencia, tú en pan y vino. Ayúdanos, tú, Señor, a ser iglesia. En sinodal camino, siempre hermanos, y ya sin odios, egoísmos ni rencores, saborear íntima paz de diálogo y amores. Tu bálsamo que sana las heridas, las heridas del mundo que a ti claman. Amén. Amén.